¿Qué pasa, manes? Yo soy el Oki23, bienvenidos a la Liga Santander Review. Con esta perillada no seré yo Borja Iglesias, ¿no? Camiseta del Betis, perilla, podéis hacer una captura, y no los compares, disfrútalos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio de la Liga Santander Review. Este año introducimos esta serie, así que ya sabéis que yo lo único que os pido a cambio de tener aquí un episodio semanal es que pues dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y participéis en comentarios. Además, deciros que en mi Instagram estoy pues haciendo que vosotros también podéis ser parte de los vídeos, como pues comparto una historia de estas que vosotros capturáis, rellenáis, me mencionáis, y yo pues hago plan. Y mira, ahí está, ahí aparece una opinión, una opinión de vosotros, uno de vosotros opinando aquí, irán apareciendo a lo largo del vídeo, ¿vale? Cuantas más tengamos, pues más me traeré, las más interesantes, las más graciosas, pues no lo sé, el Oki, mira, yo qué sé, no sé si te pareces a Borja Iglesias o Borja Iglesias a ti, pero sois los dos, un par de números uno. Pues vale, pues aparecerá, ¿por qué? Pues porque me estás diciendo la pelota y eso me ha gustado más. Vale, gente, ya sabéis esta serie en qué consiste, pues muy fácil, repasamos marcadores, doy un pelín de opinión de cada partido, muy rápido, revisamos la clasificación y nos la jugamos. Vamos con los pronósticos de la siguiente jornada. Cuantos más partidos haya, pues más opinión y más daré, porque ya sabéis que de momento tanto la segunda como la primera están capadas, ¿vale? Faltan equipos, los que jugaron Europa, los que jugaron playoff, faltan equipos. Así que bueno, pues de momento, con lo que tenemos, vamos tirando. No quiero poneros un número de likes, pero sería interesante pasar de los mil me gusta en este vídeo, ¿vale? Yo no quiero forzaros, pero oye, dejad ahí un pulgadón para joder, un like, coño, que llega gratis. Y si le pasas el vídeo exactamente a tu primo, serás un número uno. Ahora yo cuando llega uno, ¿veis? Soy el primo de Morenito22. En comentarios, ¿eh? Arrancamos por los resultados. El primero, Eibar 0, Celta 0. Un partido que por lo que yo pude ver, tal vez en Celta mereció un poco más, pero bueno, al final empate sin goles. El Eurogranada ya bautizado oficialmente en este canal. Venció por 2-0 al Athletic Club, donde quiero destacar la actuación de Milla, ¿vale? O sea, Milla, que pega el salto de segunda a primera, y bueno, pues ya está haciendo cositas muy interesantes. Milla, de verdad, en segunda el año pasado abusaba y en el Granada, si se adapta bien, claro, que va a dar puntos así, chaval, clarísimo. Cádiz Osasuna, derrota del Cádiz 0-2 en su debut en la primera división. A ver, tranquilos, gente de Cádiz, que a ver, que queda mucha liga, que esto está empezando, y además es que os enfrentasteis al Joker, Rubén García, que sí, chaval, y muy bueno. Aquí, en el minuto 57 lo quitábamos porque Baraja decía que no valía ya. Para que os deis cuenta, daba igual ir ganando, perdiendo, empatando, jugando bien, jugando mal, que el chaval tuviera físicamente bien, que tuviera físicamente mal, minuto 55 a 62 se le quitaba, ¿vale? Pues hala, ahí está, en primera reventándolo. Y nosotros, en la puta B. A la vez 0-0, Real Betis Balompié, que es el equipo del cual llevo hoy la camiseta 1, donde quiero destacar 3 puntos. El primero, Claudio Bravo, que hizo un partidazo. El segundo, que el Betis intente no tirar tanto al palo, a poder ser. Y el tercero, que intente marcar antes del minuto 95, para que los infartitos, pues no nos den, ¿vale? Pero Tello, tú, si marques en el 95 siempre, estate tranquilo, que la cosa verá. Vamos con el derbi. Valencia, Levante, derbi de la ciudad de Valencia, donde ganó, pues 4-2 en local. Ya sabéis que yo dije que el Valencia iba a bajar a segunda, y dicho esto, pues cogen y ganan 4-2, pero vamos, que el partido fue de locos. Morales, un partidazo brutal. Iban 2-2, empezó ganando el Levante, al final el Valencia consiguió darle la vuelta. O sea, espectacular el partido, o sea, empieza muy bien la liga para este equipo, ¿eh? Villarreal 1, Huesca 1. Partido muy abierto, partido donde hubo un penalti muy tonto, muy tonto, muy tonto por parte del Huesca, y al final hubo una polémica con el VAR bien chingona. O sea, que bueno, al final fue un reparto de puntos. Villarreal, que hablábamos que tenía un equipo que se había reforzado muchísimo, pero Huesca, lección ascendido, plantando caray, ¿eh? Eh, mafeo, cuidado, como subió esa banda ahí, adentro. Y el último partido, Valladolid 1-1, Real Sociedad 1, un partido en el que el Valladolid fue mejor, el Valladolid hizo más para ganar el partido, pero la Real Sociedad consiguió empatar en una cantada espectacular del portero del Puzela. O sea, que al final reparto de puntos. ¿Eh, lo que hay? Repasamos muy rápidamente la clasificación, pero repito, no es real, ¿vale? Porque faltan equipos por jugar. En este momento, Atleti a segunda división, Cádiz a segunda división, Levante a segunda división, a la vez se salvaría, Getafe, Sevilla, Atlético, Barça, Real Madrid y Elche, todos con cero puntos. Con un punto tenemos Eibar, Celta, Real Valladolid, Villarreal, Huesca y Real Sociedad, donde Huesca y Real Sociedad se meten en la pomada europea, y luego tenemos Betis cuarto, Granada tercero, Osasuna segundo y Valencia líder. Pues ya lo que hay. Y nos metemos ahora ya con la salsita, con lo que a vosotros gusta, el merengue, el merengue, merengue, los partidos de la semana y los pronósticos. Getafe o Sasuna, Getafe o Sasuna, bueno, Getafe o Sasuna. Vamos a decir un 2, vamos a decir que ha ganado Sasuna. Sí, sí, Rubén García, sí, vamos a confiar en Rubén otra vez. Confiamos en el yoga. Villarreal contra Eibar, Villarreal en casa, Eibar... Venga, va, Villarreal, tiramos de localía. Celta de Vigo-Valencia, bueno, el Celtiña contra Valencia que viene de machacar, viene como líder, ¿vale? Y llega el líder a varaídos, así que vamos a decir que gana Valencia, va. Huesca-Cádiz, duelo de recién ascendidos, partido cara perro, recordemos que es la jornada 2, pero todos los puntos suman, que luego la gente dice, joder, porque perdimos en la última jornada y bajamos. Ya, pero si hubieses ganado en la jornada 2, la habéis salvado, amigo. Vamos a decir que hay un empate. Así, repartimos puntos y los dos recién ascendidos se van un poco más contentos, ¿no? Granada a la vez, el Euro-Granada va a ganar, va a ganar, va a ganar. Real Sociedad contra Real Madrid. Bueno, pues ya entra aquí la pomada, ¿vale? Ya entra aquí lo que viene siendo el Real de Madrid contra la Real Sociedad, que hoy empezó a entrenarse Silva, si no me equivoco, creo que leí la noticia. Pero bueno, vamos aquí a ser, bueno, pues un poco populistas. Vamos a tirar de Real Madrid, ¿vale? El equipo decida, si su entrenador, con Gareth Bale hay de titular. Y Real Betis contra Real Valladolid. Bueno, 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 bueno. Bueno, así, tirar del Betis, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Para qué yo pongo la camiseta del Betis? Pues para tirar del Betis, coño, ¿no? De verdad que no sé que juega contra Valladolid, ¿eh? Pero ya que coincide, pues coño, Betis. O sea, ya, hombre, llevo aquí la perilla del Panda, la camiseta del Betis. Solo me faltaba entrar yo en el córner y clon, y matarla abajo, ¿sabes? Y, por otra parte, lo que comentaba en el vídeo de ayer, una de las cosas que más me pedíais era que os comentara cómo iba la tabla de goleadores, poco hablar de los jugadores más destacados para que, pues, vosotros tengáis un informe un poco rápido de cómo podéis usarlos en las ligas de la festa común y Wenger y toda esta novida, ¿no? Entonces, tenemos que Morales hizo doblete, dos goles ahí de Morales, y Vallejo también un par de goles. Luego el resto ya es un gol, o, bueno, tenemos con dos asistencias a Kangin Lee, ¿vale? Que también eso suma, eso suma, para la asistencia, coño, para la asistencia de Kangin Lee. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo apoyéis, espero que estéis atentos semanalmente a esta serie. Y recordaros que también tenéis la de segunda división, que a lo mejor no te interesa ningún equipo, pero te mola estar ahí un poco informado, pues, espero que también vayáis a echarle ahí un vistacete rápido. Yo, de verdad, no me quiero enrollar mucho más, simplemente agradeceros que veáis el vídeo, que apoyéis con un like, que os suscribáis, que comentéis abajo, y, bueno, pues invitaros a eso, a que en Instagram también participéis, a que en Twitter me insultéis, y que en Twitch, pues, sepáis que estamos haciendo directos. Por si queréis también pasaros por allí, reaccionando partidos, jugando videojuegos, eso es lo que te digo. Y nada, gente, servidor de Lopi23 se despide, un abrazo a todos, números uno, chao.